¿Qué tal amigos de Cancún Channel? Nos encontramos en esta muy transitada avenida José López Portillo y avenida Tulum entre la avenida Ruta 4 y avenida José López Portillo justo en la supermanzana 66 donde hace, pues apenas hace unos minutos se registró, pues se encendieron las alertas conocidas como código rojo donde una persona, pues más bien un establecimiento fue asaltado o más bien al parecer fue visitado violentamente por sujetos armados quienes intentaron o consumieron el atraco, aún no se sabe, es información preliminar y que bueno, hasta este momento se conoce que hay una persona lesionada, perdón, fallecida está fallecida, una persona al parecer empleado del establecimiento por tratar de defender pues esta joyería que se encuentra en sus pantallas de nombre Landi y que bueno, ya este elementos de la policía municipal de los tres niveles de gobierno acudieron a estas, a esta pues, a este reporte a este reporte y que bueno, ya están o ya implementaron un operativo de búsqueda y localización de búsqueda y localización de los presuntos responsables quien abrieron fuego al interior de esta joyería y que hasta el momento se desconoce que fue lo que se robaron si usted circula sobre esta avenida pues, portillo con Tulum se encuentra en un caos debido a que está completamente sellada cerrada esta avenida mejor conocida como el crucero hasta este momento ya están arribando elementos de la policía federal los autos vgood ancho m t y s con s 2 si b de arriba se ve, ah no, se ve por la tapa bueno, estimados lectores, pues aquí, tomen sus precauciones si están circulando por la avenida José López Portillo y avenida Tulum se encuentra un caos un caos, un enorme caos vial, en esta pues muy concurrida avenida, donde pues todos todos este son las personas que circulan el transporte público son las avenidas torales de este Cancún bueno vamos a cortar transmisión para recabar más información acerca de este de este hecho lamentable pero que es que es que es Gracias.